Bien, seguimos en vivo nuevamente, esta vez en otro accidente de tránsito, aquí en lo que es Alvear y Avenida Santa Fe. Un motociclista chocó con un utilitario. Está llegando la ambulancia del servicio de emergencia 107 al lugar. Ahí tenemos la moto y aparentemente sería este el utilitario que terminó colisionando. Esta es la camioneta, la otra camioneta que había chocado. Y es motociclista. Que se encuentra lesionado, está siendo trasladado por el servicio de emergencia 107. Está cortado Santa Fe, mano hacia el este. Al ver está habilitado, pero hay que doblar por Santa Fe. Accidente de tránsito. En la primera cuadra de Avenida Santa Fe. En la segunda cuadra de Avenida Santa Fe. Y aquí se encuentra cortado en Ida Santa Fe y el motociclista va a ser trasladado en ambulancia al hospital es una onda un hombre de unos 50 y algo 55, 56 años aparentemente y ven esta onda Twister que ha terminado lesionado ahí lo traslada del 107 y la otra parte habrá sido un utilitario la Renault Kangoo que vemos ahí al final ahí se va la ambulancia del servicio de emergencia 107 trasladando al accidentado Rafa Noticias en vivo